archivo vale y yo voy a enseñar lo que tenéis que hacer vale que he dejado por mega el juego vale el cuatro partes hay que descargar las cuatro partes y bueno aquí está el parche en español vale para que lo veáis vale el parche en español la contraseña bueno aquí también hay una cosa que pone en moque correo el resto escena h y otras pequeñas correcciones esto si os va dentro de la escena h vale son muchas gigas yo he hecho un repas de todas las cosas importantes que tenemos que poner vale la instalación es muy fácil simplemente lo tienes que instalar y ya está es muy fácil yo traigo todo lo necesario vale tenéis que ir poniendo vale para descargarlo bueno y sin bueno aquí va a ir terminando el vídeo vale ya que pesa mucho siempre os traigo todos los componentes vale para que ustedes lo pongáis en español y eso bueno un juego muy muy bueno vale y hasta el vídeo es un poco corto pero no voy a instalar todo esto son muchos gigas yo pues este juego no lo quiero tener vale bueno simplemente tengo que deciros y hasta la próxima y que lo que haya servido el vídeo y chao y hasta la próxima adiós y